En el lado número uno de este disco, he explicado el secreto más extraño en el mundo y cómo funciona. Ahora, por este lado, quiero explicarte cómo puedes probarte a ti mismo los enormes beneficios posibles en su propia vida poniendo este secreto a un examen práctico. Quiero que hagas una prueba que durará 30 días. Ahora, no va a ser fácil. Si le das una buena oportunidad, cambiará completamente tu vida para el mejor. Allá por el siglo XVII, Sir Isaac Newton, el matemático inglés y filósofo natural, nos dio algunas leyes naturales de la física que se aplican tanto a los seres humanos como al movimiento de los cuerpos en el universo. Ahora bien, una de estas leyes es que para cada acción hay una igual y reacción opuesta. En pocas palabras, cómo se aplica a usted y a mí, significa que podemos lograr nada sin pagar el precio. Los resultados de su experimento de 30 días serán directamente proporcionales al esfuerzo que pusiste para ser médico. Debes pagar el precio de largos años de estudio difícil para hacer éxito en la venta. Y recuerda que cada uno de nosotros tiene éxito en la medida de su capacidad para vender. Vender nuestras ideas a nuestras familias, vender educación en las escuelas, vendiendo a nuestros hijos las ventajas de vivir el bien y la honestidad vida, convenciendo a nuestros asociados y empleados sobre la importancia de ser gente excepcional. Ah, por supuesto, la profesión de vender en sí. Pero para tener éxito en la venta de nuestro camino hacia la buena vida, debemos ser dispuestos a pagar el precio. Ahora, ¿signo de interrogación abierta cuál es ese precio? Bueno, son muchas cosas. Primero, es entender tanto emocional como intelectualmente que literalmente nos convertimos en lo que pensamos, que debemos controlar nuestro pensamiento si vamos a controlar nuestras vidas. Es comprender plenamente que lo que sembréis, así segaréis. En segundo lugar, está cortando todas las ataduras de la mente, y permitiéndole volar como fue divinamente diseñado para hacerlo. Es darse cuenta de que tus limitaciones son autoimpuestas, y que las oportunidades para usted hoy son enormes más allá de lo imaginable. Se está elevando por encima de la mezquindad y los prejuicios de mente estrecha. Tercero, usar todo tu coraje para obligarte a pensar positivamente en su propio problema, para establecer una meta definida y claramente definida para tú mismo. Dejar que tú maravillosamente piensa en tu objetivo desde todos los puntos de vista posibles. Anglos, dejar que su imaginación especule libremente sobre muchas posibilidades diferentes soluciones No puedes negarse a creer que hay circunstancias lo suficientemente fuertes para derrotarlo en el cumplimiento de su propósito de actuar con prontitud y decisivamente cuando tu rumbo es claro. Y para mantenerte constantemente consciente del hecho de que estás en este momento de pie en medio de su propio acre de diamantes, como Russell Connell solía señalar. Cuarto, ahorre al menos el 10% de lo que gana. También es recordar que no importa cuál sea su trabajo actual, tiene enormes posibilidades si estás dispuesto a pagar el precio. Ahora, repasemos los puntos importantes en el precio de cada uno de nosotros. Debemos pagar para alcanzar la maravillosa vida que puede ser nuestra. Por supuesto, vale cualquier precio. Uno, te convertirás en lo que piensas. Dos, recuerda la palabra imaginación. Deja volar tu mente. Tres, coraje. Concéntrate en tu objetivo todos los días. Cuatro, ahorra el 10% de lo que ganas. Y acción. Las ideas no valen nada a menos que las actuemos. Ahora intentaré esbozar la prueba de 30 días que quiero que hagas. Ahora ten en cuenta que no tienes nada que perder haciendo esta prueba y todo lo que puedas querer ganar. Hay dos cosas que se pueden decir de todos. Cada uno de nosotros quiere algo, y cada uno de nosotros tiene miedo de algo. Quiero que escribas en una tarjeta qué es lo que quieres más que nada de más. Puede ser más dinero. Tal vez le gustaría duplicar sus ingresos o hacer una cantidad específica de dinero. Puede ser una hermosa casa. Puede ser el éxito en su trabajo. Puede ser una posición particular en la vida. Podría ser una familia más armoniosa. Cada uno de nosotros quiere algo. Escriba en su tarjeta específicamente qué es lo que desea. Asegúrese de que sea un objetivo único y claramente definido. No necesita mostrárselo a nadie, pero llévelo consigo para que pueda míralo varias veces al día. Piense en ello de una manera alegre, relajada y positiva cada mañana cuando te levantas e inmediatamente tienes algo por lo que trabajar, algo levantarse de la cama, algo por lo que vivir. Míralo cada vez que puedas durante el día y justo antes de ir a la cama por la noche. Mientras lo miras, recuerda que debes convertirte en lo que piensas. Y como estás pensando en tu objetivo, te das cuenta de que pronto será tuyo y de hecho, es tuyo, realmente, en el momento en que lo escribes y empiezas a piénsalo. Mire la abundancia a su alrededor mientras realiza sus actividades diarias. Negocio. Tienes tanto derecho a esta abundancia como cualquier otra criatura viviente. Es tuyo por pedirlo. Ahora llegamos a la parte difícil. Difícil porque significa la formación de lo que probablemente sea una marca nuevo hábito, y los nuevos hábitos no se forman fácilmente. Sin embargo, una vez formado, te seguirá por el resto de tu vida. Deja de pensar en qué es lo que temes. Cada vez que un pensamiento temeroso o negativo entra en tu conciencia, reemplácelo con una imagen mental de su objetivo positivo y valioso. Llegarán momentos en los que tendrás ganas de rendirte. Es más fácil para un ser humano pensar negativamente que positivamente. Es por eso que sólo el 5% tiene éxito. Debes comenzar ahora a ubicarte en ese grupo durante 30 días. Debes tomar el control de tu dinero. Sólo pensará en lo que le permitas pensar. Cada día. Para esta prueba de 30 días, haga más de lo que tiene que hacer. Además de mantener una actitud alegre y positiva, dar de usted mismo más de lo que nunca ha hecho antes. Haz esto sabiendo que tus ganancias en la vida deben estar en proporción directa a lo que das. En el momento en que decida una meta para trabajar, inmediatamente tendrá una persona exitosa. Entonces estás en esa rara y exitosa categoría de personas que saben a dónde van de cada 100 personas. Perteneces a los 5 primeros. No te preocupes demasiado por cómo vas a lograr tus metas. Deja eso completamente a un poder mayor que tú. Todo lo que tienes que hacer es saber a dónde vas. Las respuestas te llegarán por sí solas. Recuerda estas palabras del sermón de la montaña y recuérdalas bueno. Manténlos constantemente ante ti. Este mes de vuestra prueba, pedid, y se os dará, buscad, y encontrará y amad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Es tan maravilloso y tan simple como eso. De hecho, es tan simple que nuestro mundo aparentemente complicado, es difícil para un adulto entender que todo lo que necesita es un propósito y fe por 30 días. Haz su mejor esfuerzo. Si usted es un vendedor, hágalo como nunca lo ha hecho antes. No de manera frenética, sino con una tranquila y alegre seguridad de que el tiempo bien gastado le dará la abundancia a cambio que merece y desea. Si es ama de casa, dedique su prueba de 30 días a completar la entrega de a ti mismo sin pensar en recibir nada a cambio, y te se sorprenderá de la diferencia que hace en su vida. No importa cuál sea tu trabajo, hazlo como nunca lo has hecho antes durante 30 días. Y si ha mantenido su meta ante usted todos los días, se preguntará y maravíllate con esta nueva vida que has encontrado. Dorothea Brand, destacada editora y escritora, lo descubrió por ella misma y lo cuenta en su excelente libro Wake Up in Life. Toda su filosofía se reduce a que las palabras actúen como si fueran imposible fallar. Hizo su propia prueba con sinceridad y fe, y toda su vida fue cambiado a uno de éxito abrumador. Ahora haces tu prueba por 30 días completos. No comience su prueba hasta que haya tomado la decisión de seguir con ella. Verá, al ser persistente, está demostrando fe. La persistencia es simplemente otra palabra para la fe. Si no tuvieras fe, nunca persistirías. Si falla durante sus primeros 30 días. Es. Con eso quiero decir que de repente te encuentras abrumado por cosas negativas. Pensamientos. Tienes que empezar de nuevo desde ese punto y continuar 30 días más. Gradualmente, tu nuevo hábito se irá formando hasta que te encuentres uno de esa maravillosa minoría para la que prácticamente nada es imposible. No olvides la tarjeta. Es de vital importancia al comenzar esta nueva forma de vida. En un lado de la tarjeta, escribe tu objetivo, cualquiera que sea. En el otro lado, escribe las palabras que hemos citado del Sermón del Monten, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Llamad y se os abrirá. En su tiempo libre, durante su periodo de prueba, lea libros que le ayudarán libros inspiradores como la Biblia, Dorothea Brandt Wake Up y Vive la magia de creer de Claude Bristol, Piensa y Asterrico de Napoleon Hill y otros libros que instruyen e inspiran. Nunca se logró nada grande sin inspiración. Asegúrese de que durante estos primeros 30 días cruciales se mantenga su propia inspiración. En un pico sobre todo, no te preocupes. La preocupación trae miedo, y el miedo es paralizante. Lo único que puede causarle preocupación durante la prueba es intentar para hacerlo todo tú mismo. Sepa que todo lo que tiene que hacer es mantener su objetivo delante de usted. Todo lo demás se arreglará solo. Recuerda también mantener la calma y la alegría. Tranquilo y alegre. No dejes que las cosas insignificantes te molesten y te desvíen del rumbo. Ahora, dado que hacer esta prueba es difícil, algunos pueden decir bien, ¿signo de interrogación abierta por qué debería molestarme? Pues mira la alternativa. Nadie quiere ser un fracaso. Nadie realmente quiere ser un individuo mediocre. Nadie quiere una vida constantemente llena de preocupaciones, miedos y frustración. Por lo tanto, recuerda que debes cosechar lo que siembras. Si siembras pensamientos negativos, tu vida se llenará de pensamientos negativos. Cosas. Si siembras pensamientos positivos, tu vida será alegre, exitosa y positivo. Ahora, gradualmente tendrás una tendencia a olvidar lo que has escuchado en este registro juega a menudo. Sigue recordándote lo que debes hacer para formar este nuevo hábito. Reúna a toda su familia y escuche lo que se ha dicho aquí en intervalos regulares. Sabes, la mayoría de los hombres te dirán que quieren ganar dinero sin comprensión de la ley. Las únicas personas que ganan dinero trabajan en la casa de la moneda. El resto de nosotros, debemos ganar dinero. Esto es lo que provoca a los que siguen buscando. Algo por nada o un viaje gratis para fracasar en la vida. La única forma de ganar dinero es proporcionando a las personas servicios o productos necesarios y útiles. Intercambiamos nuestro producto o servicio por el dinero del otro hombre. Por lo tanto, la ley es que nuestro retorno económico será en directo proporción a nuestro servicio. El éxito no es el resultado de ganar dinero. Ganar dinero es el resultado del éxito. Y el éxito está en proporción directa con nuestro servicio. La mayoría de la gente tiene esta ley al revés. Creen que tienes éxito si ganas mucho dinero. La verdad es que sólo puedes ganar dinero después de tener éxito. Es como la historia del hombre que se sentó frente a la estufa y dijo a él, Dame calor, y luego agregaré la leña. ¿Cuántos hombres y mujeres conoces? ¿O crees que hay hoy quienes toman la misma actitud hacia vida? Hay millones. Tenemos que poner el combustible antes de que podamos esperar calor. Del mismo modo, primero tenemos que estar al servicio antes de esperar dinero. No te preocupes por el dinero. Ser útil. Construir, trabajar, soñar, crear. Haz esto y encontrarás que no hay límite para la prosperidad y abundancia que vendrá a ti. La prosperidad se basa en una ley de intercambio mutuo. Cualquier persona que contribuya a la prosperidad debe prosperar a su vez. A veces el retorno no vendrá de aquellos a quienes sirves, pero debe venir a ti desde algún lugar. Porque esa es la ley. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. A medida que avanza diariamente en su periodo de prueba de 30 días, recuerde que su el éxito siempre se medirá por la calidad y cantidad del servicio tú rindes, y el dinero es un criterio para medir este servicio. Ningún hombre puede enriquecerse a menos que enriquezca a otros. No hay excepciones a una ley. Puede conducir por cualquier calle de Estados Unidos, y desde el presupuesto de su automóvil el servicio que está siendo prestado por la gente que vive en esa calle. ¿Habías pensado alguna vez en este criterio antes? Es interesante. Algunos, como ministros y sacerdotes y otras personas devotas, miden sus retornos en el reino de lo espiritual. Pero, de nuevo, sus devoluciones son iguales a su servicio. Una vez que esta ley es completamente entendida, cualquier persona pensante puede decirle a su propia fortuna. Si quiere más, debe prestar más servicio a aquellos de quienes recibe su regreso. Si quiere menos, sólo tiene que reducir este servicio. Este es el precio que debes pagar por lo que quieres. Si crees que puedes enriquecerte diluyendo a los demás, puede sólo terminar diluyéndote. Puede llevar algo de tiempo, pero con la misma seguridad con la que respiras, obtendrás devuelve lo que sacas. No vuelvas a cometer el error de pensar que puedes evitar esto. Es imposible. Las cárceles y las calles con un caminar solitario se llenan de gente que intentaron hacer nuevas leyes sólo para ellos. Podemos evitar las leyes del hombre, pero hay leyes mayores que no pueden estar quebrado. Un destacado médico señaló recientemente seis pasos que ayudarle a alcanzar el éxito. Uno se propone una meta definida. Dos deja de atropellarte. Tres deja de pensar en todas las razones por las que no puedes tener éxito, y en su lugar, piensa en todas las razones por las que puedes hacerlo. Cuatro rastrear sus actitudes a través de su infancia, y tratar de descubre de dónde sacaste la idea de que no podrías tener éxito si esa es la forma en que has estado pensando. Cinco cambia la imagen que tienes de ti mismo escribiendo un descripción de la persona que te gustaría ser. Y seis representan el papel de la persona exitosa que has decidido convertirse en. El médico que escribió esas palabras es un destacado psiquiatra de la Costa Oeste, David Harald Fink, 1500. Haz lo que todos los expertos desde los albores de la historia registrada han dicho debes pagar el precio convirtiéndote en la persona que quieres convertirse en. No es tan difícil como vivir sin éxito. Haga su prueba de treinta días, luego repítela. Luego repítela de nuevo. Cada vez, se volverá más una parte de ti, hasta que te preguntes cómo podrías haber vivido de otra manera. Vive esta nueva forma, si las compuertas de la abundancia se abrirán, y verterán sobre ti más riquezas de las que puedas haber soñado que existían. ¿Dinero? Sí, montones. Pero lo que es más importante, tendrás paz. Estarás en esa maravillosa minoría que conduce tranquila, alegre, vidas exitosas. Empezar hoy. No tienes nada que perder, pero tienes una vida que ganar.